Buenos días Juan Carlos, este comité estará por los siguientes siete años y su tarea principal será contarle a los colombianos cómo avanza estas recomendaciones del informe final mediante informes que se van a transmitir cada seis meses. Y atención porque este grupo estará conformado por Marina Gallego, fundadora y coordinadora de la Ruta Pacífica de Mujeres, Wilson Castañeda, director de la Corporación LGTBI Caribe Afirmativo, también estará Armando Balbuena, líder indígena Guayú, también Doris Ardila, docente investigadora exiliada, Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos y el Desplazamiento, Julia Cogoyo, lideresa afro y Angélica Redberg, experta en temas de resolución de conflictos. A propósito, el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Ruth, le dio la bienvenida a este equipo. Escuchemos. Me permito presentar delante de ustedes y delante del país al comité de seguimiento y monitoreo que durante siete años trabajará para garantizar en la medida de lo posible que las decisiones tomadas por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, como recomendaciones para la no repetición se implementen en el país. Además, añadió la entidad que para que este comité pueda cumplir su tarea tendrá garantizados los recursos del Presupuesto General de la Nación que serán administrados por la Jurisdicción Especial para la Paz, aunque tendrá el comité una total independencia de esta justicia.